Saludos, soy el Dr. Eliseo Guzmán, soy nefrólogo e internista. Es un gusto poder compartir con ustedes en esta ocasión para poder hablar sobre el tema de anemia y enfermedad renal. El riñón juega un papel muy importante, ya que también es un órgano endócrino. En este caso, lo que hace es poder producir una sustancia que se conoce como eritropoyetina. Esta es una hormona encargada de la maduración de los glóbulos rojos y el único sitio en el cuerpo que produce eritropoyetina es el parenquima renal. Esta es la importancia que tiene para un buen mantenimiento de los valores de hemoglobina. Sí, los pacientes con enfermedad renal crónica generalmente presentan anemia y es porque con el deterioro de la función renal también conlleva el deterioro en cuanto a la producción de eritropoyetina. Esto hace que haya menor maduración de los glóbulos rojos y tiene un efecto directo en la producción de la hemoglobina. Por lo tanto, los pacientes tienden a presentar esta manifestación generalmente desde el grado 3 de la enfermedad renal crónica y se va agravando conforme la enfermedad va avanzando. Muchos pacientes con enfermedad renal crónica generalmente los diagnosticamos a partir de la identificación de la anemia. Muchas veces ellos, sus primeros síntomas, los manifiestan como debilidad, sensación de fatiga, sueño excesivo y una palidez característica que tiene el paciente con enfermedad renal crónica. Muchas veces estas son las causas por las cuales el paciente consulta con un médico general y al enviar los valores de hemoglobina, ese es el primer hallazgo que encontramos. Muchas veces hemoglobina es por debajo de 10 gramos por decilitro. Cuando encontramos esto, es mandatorio que el médico pueda enviar otras pruebas y también incluidas en estas las pruebas de función renal para determinar si hay una enfermedad renal crónica. Y si ya conocemos que este diagnóstico está presente, siempre en los controles subsecuentes del paciente debe de evaluarse el valor de hemoglobina para poder identificar si necesitamos hacer alguna intervención terapéutica. El paciente con enfermedad renal crónica, en el momento que vamos a evaluar su valor de hemoglobina, es totalmente distinto a un paciente sin otras patologías. En este caso, vamos a buscar los niveles ideales entre 11 a 13 gramos por decilitro. Esta es la meta terapéutica que debemos de buscar en nuestros pacientes. Cuando hemos identificado que un paciente con enfermedad renal crónica tiene valores de hemoglobina por debajo de 11, en primer lugar, también tenemos que investigar otras situaciones como es el perfil de hierro. Si hemos identificado que hay un déficit de hierro, debemos también iniciar un tratamiento con este tipo de sustancias, ya sea en presentaciones orales o incluso ya hay disponibles presentaciones endovenosas de hierro, que son bastante efectivas. A veces el problema es el costo, pues puede considerar una erogación bastante fuerte para el paciente en cuanto a su tratamiento. Pero también está disponible la eritropoyetina, que tenemos múltiples presentaciones, presentaciones de depósito, presentaciones de liberación más lenta. Hay muchas en el mercado. Estas van a ser usadas específicamente cuando los valores de hemoglobina estén por debajo de 11 gramos por decilitro. Y la meta es llevarlo a lo que decíamos anteriormente, a un intervalo entre 11 a 13 gramos. No se recomienda también que el paciente tenga valores de hemoglobina mayores a 13, pues si un paciente con enfermedad renal crónica tiene más de 13 de hemoglobina, tiene mucho más riesgo de presentar problemas cardiovasculares como infarto agudo del miocardio o incluso muerte súbita cardíaca. Por lo tanto, esas son las metas de tratamiento que vamos a tener. Recapitulando entonces, en cuanto al tratamiento, necesitamos tener en cuenta las presentaciones de hierro oral, de hierro endovenoso, la eritropoyetina en sus múltiples presentaciones o, en casos más extremos, si tenemos hemoglobinas por debajo de 7 gramos por decilitro, entonces considerar la posibilidad de transfusión sanguínea. Muchísimas gracias por este espacio para poder compartir con ustedes este importante tema. Les recuerdo, soy el Dr. Eliseo Guzmán, soy internista y nefrólogo. Me pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Dr. Eliseo Antonio Guzmán, nefrólogo e internista. Pueden seguirnos, darnos like, hacer todas las consultas que ustedes consideren pertinentes y nosotros esperamos poder ayudarles. Pueden contactarnos al WhatsApp del 71601020 para poder concertar una cita en nuestra clínica. Estamos a sus órdenes. ¡Suscríbete al canal!